Y para bailar y gozar, los arrieros de Colombia Como yo te quiero, nadie te querrá Como yo te quiero, nadie te querrá Pero tienes mosco, pero tienes mosco Pero tienes mosco y yo no sé qué hacer Pero tienes mosco, pero tienes mosco Pero tienes mosco y yo no sé qué hacer Te he enviado mensajes, te he dado serenatas Te he enviado mensajes, te he dado serenatas Quiero que decidas si tu voz doy yo Quiero que decidas si tu voz doy yo Al cielo le pido remecia señor Al cielo le pido remecia señor Que vuelvas conmigo y que dejes tu mosco Que vuelvas conmigo y que dejes tu mosco Así es que eres al hielo de Colombia Música 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 Como yo te quiero nadie te querrá Como yo te quiero nadie te querrá Pero tienes mosco Pero tienes mosco Pero tienes mosco Pero tienes mosco Y yo no se que hacer Te he enviado mensajes, te he dado serenatas Te he enviado mensajes, te he dado serenatas Quiero que decidas si tu voz corrió Quiero que decidas si tu voz corrió Al cielo le pido creencia señor Al cielo le pido creencia señor Que vuelvas conmigo y que dejes tu voz corrió Que vuelvas conmigo y que dejes tu voz corrió Que dejes tu voz corrió Y que vuelvas conmigo Que dejes tu voz corrió Y que vuelvas conmigo Y que vuelvas conmigo y que dejes tu voz corrió Y que dejes tu voz corrió